Novedades de Lancome, desde Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Buenas tardes, esta semana Farmacia y Perfumería Peatonal junto a Lancome presenta sus nuevos lanzamientos. Tenemos 10 tonos de una base increíble, Ten Idol Ultra Stick. Son 10 bases que podés encontrarle, son para todo tipo de piel, es de larga duración, acabado mate. Así que invitamos a todas las clientas que se acerquen a probar su tono preferido. También Lancome nos presenta un nuevo bálsamo voluminizador que trata contornos y arrugas de los labios. Aparte tenemos para el rostro la nueva Tain Renogy Fluido Anti-edad, Anti-manchas, firmeza, anti-arrugas con un factor de protección 25 para todo tipo de piel, rostro, cuello y escote. Invitamos a todas nuestras clientas que quieran probar los productos que pasen por Farmacia y Perfumería Peatonal Junín.